Lo que nos preocupa es los recortes que puedan haber en discapacidad de aquí en más, o sea, todas las prestaciones, más allá de que estamos cobrando nuestros honorarios entre 60 y 90 días, con la situación que hay en el país, digamos, cuesta sostenernos, sostener toda esta situación, pero más allá de eso, es en el reajuste que pueda, digamos, qué es lo que este reajuste puede desencadenar, pensando en la gente que tiene necesidades, o sea, las prestaciones para las personas con discapacidad, qué puede repercutir o implicar esto a futuro para ellos, o sea, no es solamente un reclamo de los profesionales. También estamos pensando en las familias y en nuestros propios pacientes, porque, bueno, porque hay muchas personas que tienen muchas necesidades, no solamente desde el aspecto de la salud, sino de la educación, y salud, educación, transporte, y, bueno, esto, digamos, nos alarma, nos pone en alerta para pensar a futuro qué es lo que puede llegar a pasar. Eso básicamente es lo que nos convoca. Por eso, en realidad, generalmente no es que se quiera hacer un paro, nadie hace un paro nunca. Nunca, históricamente, nosotros no hacemos paros, nuestros pacientes siempre fueron atendidos, pero el problema es, bueno, qué se viene a futuro, nos preocupa eso, básicamente. Bueno, preguntarte en este caso como madre, como familia, apoyando justamente a quienes después trabajan y atienden justamente, en este caso a tu hijo, y la preocupación realmente llega más allá, ¿no? Sí, mucho, preocupa mucho porque, bueno, terminan siendo afectados nuestros hijos, los que realmente necesitan la atención, así que, bueno, esto es una lucha mutua que estamos haciendo todos, ¿sí?, fuerza para que esto no suceda, estos ajustes que quieren implementar no los hagan, ¿sí?, porque terminan perjudicados nuestros hijos, siempre la sociedad más vulnerable, ¿sí?, así que, bueno, preocupados muchísimo por la situación.